Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Papi, nos perdemos Nos parquemos y lo prendemos Pa' la seco al huelemo Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parquemos y lo prendemos Pa' la seco al huelemo Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Que de mal no puede pasar Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal estoy a poder asar Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te creí Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo No salgo ese tiempo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.